LAMPA, celebra en grande las Fiestas Patrias 2009. Desde el 16 al 20 de septiembre, participemos de las múltiples actividades programadas por la ilustre Municipalidad de Lampa. Amigos, amigas, los invitamos cordialmente a participar de nuestras Fiestas Patrias de la Medialuna de Lampa. Especialmente el día 18, en que vamos a ofrecerles la ensalada de asociera más grande de Chile. Los invitamos, los esperamos a compartir con nosotros. Así es, la cita es en la Medialuna de Lampa, con juegos tradicionales, muestras secuestres, fondas, rodeo y mucho más. ¡Feliz 18! Les desea la ilustre Municipalidad de Lampa.